Son muy importantes y se pueden presentar. Mientras tanto, vámonos rápidamente a las autopistas. Vemos la 580 dirección hacia el norte. Ya veíamos el tráfico que hay precisamente en el 880 y especialmente en la entrada precisamente al Puente de la Bahía, un panorama que se mantiene de mucho tráfico. Por cierto, mucha gente está viajando hoy debido a las fiestas decembrinas, pero sobre todo porque viene una tormenta y están anticipándose. Así que mucho cuidado en las autopistas. Más detalles al regresar.